Música Yo lo sigo desde los que tengo 15 años, sigo a Sumo desde que tengo 5 Lo fui a ver a la otra cuadra de mi casa que me llevó mi mamá Me enseñó la cultura del rock a mi Y más que nada eso es el significado que tiene Divididos para mi Que nada, lo llevo tratado en la piel Me ayudó a crecer, no sé Y yo amo Divididos también desde los 13 a 14 años gracias a mi viejo Conocí a Sumo también de chiquita Y nada, es una gran pasión Lo que te hace pasar bien el recital Es que se nota que tanto Diego como Ricardo como Cartiel Sienten pasión por lo que hacen Entonces es como que, no sé, te transmiten felicidad Y uno siendo público es como Dale la aplanadora de rock and roll ¡Ey! A la puta que lo parió ¡Ey! 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 En el árbol Eresano pide un beso ¡Eresande! Besame, besame, besame Da la vuelta y besame Besame y da la vuelta Besame y da la vuelta Besame y da la vuelta